Este caballo fue tal vez uno de los últimos compañeros de este hombre. Usted ya lo reconoce, Mario Velázquez, fotógrafo de oficio el que por años más de una vez nos encontramos con él en la plaza de armas. Lo que sin duda fue el mejor de los estudios fotográficos para él, quien amaba sobre todo cada rincón de Portomón. Ayer Don Mario, a sus 79 años, dejó de existir. Un repentino cáncer y el mal de Alzheimer lo dejó prácticamente postrado, tratando de volver a trabajar pese a sus dos enfermedades. Añorando volver a estar en estas calles, buscando a quien retratar solo de la manera que Don Mario sabía hacerlo. Hoy sus restos están siendo velados en el mismo club de rehabilitación que él ingresó hace prácticamente 30 años. Él es uno de sus fundadores. Su nombre, Vida Nueva. Desde ese momento jamás faltó a una de sus reuniones. Ni menos dejó de tomar sus fotografías pese ya a sus años. Estas antiguas cámaras eran sus reliquias, las que sus familiares guardarán como uno de los tesoros más preciados. Como a la vez también él, fundador de nuestra población, fundador de nuestro club de rehabilitador de alcohólicos, y lo digo con mucho orgullo porque el que les habla también es fundador, y un socio muy excelente, nunca se fijó en una cota, ahí estaba él presente y siempre dijo, en mi club alguna vez cuando me vaya se están cumpliendo sus deseos. El total de fotos que se encuentran en su casa ya no se pueden contar. Prácticamente no hay niño que más de alguna vez tuvo la oportunidad de subirse a uno de estos caballos, tanto como a Pachuco como también a Lucero, los que también serán recondicionados para mantenerlos dentro de la familia, como una manera de recordar lo que tanto quería don Mario. Lo cuidé como hubiera cuidado a mi padre. Para mí lo veía de ese punto de vista, porque uno para cuidar a una persona tiene que verlo de esa manera, que uno está cuidando a su padre, para no sentir, o sea, aparte de sentir lástima porque es una persona enferma, pero tener el cuidado de pensar y ser humanitario y pensar que estoy cuidando a mi padre. Es que él me ayudó a criar a mis dos hijos también. Él era, como quien dice, un abuelo de esos que mal enseñaba, porque para ellos, para sus nietos, él era todo. De esta forma, amigos y familiares quisieron comenzar la despedida a este hombre, el que se fue con varios recuerdos. Historia que solo sus cámaras pudieron plasmar, quedando así solamente fotografiadas de lo que el señor de los caballos pudo hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!